Pican, pican las goticas sobre mi tejado y dibujan caminitos de color plateado Ya lloviendo está, ya lloviendo está Ya lloviendo está Que llueva, que llueva la venta en la estado Los primeritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la venta en la cueva Los pajaritos cantan, la luna se levanta Que llueva, que llueva la venta en la cueva Que llueva la venta en la cueva